Y con ustedes, ¡La Fuerza Mayor! Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo para ti Yo danzo, yo danzo, yo danzo para ti Si el Espíritu de Dios se mueve en ti, yo danzo como las frilas Si el Espíritu de Dios se mueve en ti, yo danzo como las frilas Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la vi Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la veje David, 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 David danzaba David, 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 David a la mamá Las cosas de David no criticaban Pero David, 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 David a la mamá Las cosas de David no criticaban Pero David, David, David a la mamá Y en la unza, yo danzo Y seguimos Así le cantamos al señor El espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la vi Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la vi Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como la vi Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la vi Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la vi David, 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 David alzaba David, 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 David a la mamá La esposa de David, 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 David alzaba La esposa de David, 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 David alzaba Pero un trapín, 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 a la mamá Oye, mi hermano, gózalo La esposa de David, 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 David alzaba Vamiento de David, 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 David Atencio, campeón, campeón Agaronco, campeón, campeón, campeón A gehabt in aquel Richard Los contentos, venga esa bulla Pero fuerte, venga esa bulla Ese grito de victoria Regalemos los aplausos al Señor Jesús En esta oportunidad de la noche muy especial Venga los aplausos a nuestro Padre Celestial Saludamos aquí al hermano Edwin Morales Que está viendo en la Unión Americana Un gran amigo de nuestro hermano Rudy Por supuesto, un saludo cordial A nuestro hermano Edwin Hasta allá en la Unión Americana En esta noche muy especial Seguimos gozando en la presencia del Señor También saludamos a todos los hermanos Viendo a través de la nueva y producciones Emanuel, la esencia católica En esta noche muy especial Seguimos con más de la buena música De Escogidos de Cristo En esta noche tan especial Viene y dice así Luz y escogidos de Cristo Tu fuerza Y con sabor tropical Sopala paparay Sopala paparay Y todo el mundo con nuestros manos hacia arriba Levanten nuestras manos a tu nombre Que la gloria sea para ti Levanten nuestras manos a tu nombre Que la gloria sea para ti Viva el Señor Viva el Rey Viva el Rey Viva el Rey Viva el Rey Viva el Salvador ¡Aleluya! 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 ¡Amen! Y es la hora de las glorias para él y para él Es la hora de las glorias para él y para él Para él, para para él, para él y sólo a él En una ola de la gloria para él, ahora con mi bendidad Al que yo soy, al que yo canto, si no, con la fuerza mayor Luz y su giro, queremos levantar tu nombre Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, eso, que viva el rey Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey Para él, sólo a él, para él, para, para, para él, para él y sólo a él En una ola de la gloria para él, ahora con mi bendidad Un día en el sitio de los cojines, te grisó, sin prepararme Que rico, mucho swing, mucho swing, mucho swing ¡Alabamos! Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón ¡Gини, viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey La fuerza mayor, ¡en tinto! ¡No, no, no! Y porque todo en poco se lo debemos al señor y se va A eso le cantamos Y eso No me pides despertar y me atardecer Y todo lo que se lo debemos al señor Y se me pide que no me se cae Y entonces ese día de mi Y yo me pides despertar a él Todo, todo, todo se lo debemos a él Todo, todo se lo debemos a él Todo, 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 todo se lo debemos a él Solo, 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 solo Y yo había formación en mí Y es que todo, todo, todo se lo debemos a él Todo, todo, todo se lo debemos a él Todo, todo se lo debemos a él Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Y todo se lo debemos a él Todo, todo, todo se lo debemos a él Porque todo se lo debemos al señor y señoras y señores Y por eso es lo que andamos con alegría ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uhu! Glorificando La licencia católica Vamos a cantar los juntos en esta noche muy especial Con todos los hermanos de esta localidad, de esta comunidad Juntamente con los grupos de jóvenes también que están presentes Bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy juntamente Dándole gracias al Señor Y vamos a hacer un coro, por supuesto, cantando que todo se lo debemos al Señor Ahí pues incluyendo nuestra hermanita quinceañera Nuestra hermana Cristina Muchas bendiciones en este día muy especial a la familia Que hoy juntamente le dan gracias al Señor La familia Quinoquino Bendiciones a nuestro hermano Y también juntamente para darle gracias al Señor Amén Yo les pregunto quién es el que vive Y a su nombre Ese grito de judío Vamos a ver cómo cantan los hermanos Venga Y todo se lo debo Y todo Qué precioso Mi vida Mis fuerzas Y todo A través de producciones Emanuel En vivo La nueva radio Y TV Por supuesto Gracias por acompañarnos Queremos escuchar a nuestra hermanita Cristina Cantando en esta noche muy especial ¿Cuántos quieren oír a nuestra hermanita Cristina? Bueno Bueno, ahí está Bueno, le vamos a dar el micrófono Para que cante con nosotros Que todo se lo debemos al Señor Vamos Y todo se lo debemos al Señor Vamos, eso Y todo se lo debemos al Señor Que bonito Mis fuerzas Y todo se lo debemos al Señor Que vean los aplausos a nuestra hermanita Cristinañera Eso Estamos alegres compartiendo con todos ustedes Queridos hermanos Vamos nuevamente cantándole al Señor Con todo corazón Y todo Se lo debemos Que vengan las voces Y todo Se lo debemos al Señor Mi vida Mis fuerzas Y todo Vamos nuevamente Y todo Y hermano Andy Eso Venga Todo Todo Se lo debemos A él Mi casa Mi familia Y todas Mis canciones Y todo Se lo debemos A él Que bonito Vamos con la última Venga Y todo Se lo debemos A él Y todo Mi vida Mis fuerzas Y todo A él La fuerza mayor Y su Es un giro Y eso Llevando las buenas Nuevas A través de la música Y el vamo Rumi Y el vamo Y Y eso Y el vamo Y el vamo Se lo debemos A él Solo a él Solo a él Y el vamo Que venga Los fuertes Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos A Cristo Jesús En esta noche Muy pero muy especial Estamos contentos Ese grito De jubilo Para el Señor Ese grito De victoria Ahí estamos Fuertes los aplausos A nuestra madre Que es la Virgen María Por supuesto Fuertes los aplausos Y seguimos Más alabanzas A Cristo Jesús Bendiciones también En la vida De nuestra hermanita Quinceanera María Cristina Fuertes los aplausos A ella por favor Por los quince años De vida Bendiciones Con todo corazón Vamos a seguir cantando Al Señor Con todo su corazón También Queremos mandar saludo También a todos Los que nos están viendo En áreas de la Boga Costa De Solulá Así que bendiciones también Y aquí también A los hermanos De Totonicapán Los hermanos De nuestro bello Departamento De Solulá Por supuesto Así que Seguimos cantando Más alabanzas A Cristo Jesús Y seguimos Adonando al Señor Cucla Fuerza Mayor Que venga Cucla Número 4 Y nos escogió La Fuerza Mayor Y yo les pregunto ¿Quién es el que vive? Cristo Y a su nombre Y a su pueblo Victoria A ver acompáñame Con esas palmas Acompáñame Con esas palmas Mis hermanos Recuerden Que el instrumento Que el Señor Nos dio Es nuestras manos Para usarlo Como instrumento A ver que suena Esas palmas Pa 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 A ver Las manitas Hacia arriba Y luego Hacia abajo Y una vueltecita Para el Señor Eso Así se alaba El Señor Así se canta A Cristo Jesús Así que Vamos a cantarnos juntos Y en esta noche Muy especial El saborcito Siempre Escogido De Cristo Y se va a repetir Se repite Y se va a repetir Se va a repetir Y se va a repetir Y se va a repetir Y se va a repetir Un sombroso Gózate Y venimos a pasar A ver con Cristo Epa Epa Se la 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 Ok Seguimos Seguimos Más de las alabanzas Al estilo de la fuerza mayor Los escogidos De Cristo Así que Gracias también A la familia Chino Chino Vaya A seguir adelante Las cosas del Señor Yo creo que en esta vida No podemos pagar A nuestro papá Dios Pero todo Lo podemos de Cristo Que nos fortalece Así que Con mucho cariño Vamos a saludar A nuestra madre Que es la Virgen María Eso Vamos Ay 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 Saludamos Salud Eso Eso Y eso Y eso va para Nuestra madre La Virgen María Ey Uepa Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida Mucha idea Mucha idea Mucha idea Mucha idea Mucha idea Y cuando soy solita Y cuando soy solita Y cuando soy solita Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Tengo una madrecita Tengo una madrecita Que me crea Mucha idea Mucha idea Mucha idea Mucha idea Y cuando soy solita Y cuando soy solita Y cuando soy solita Ella es mi compañía Ella es María 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 Católicos Y seguimos cantando a nuestra madre Ay Sí señor Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida Mucha idea Mucha idea Mucha idea Mucha idea ¿Y cuando soy solita? Y cuando soy solita Y cuando soy solita Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Tengo la madrecita, tengo la madrecita que me cuidaron hoy día Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María Es María, la blanca paloma Es María, la blanca paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, trae la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, trae la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando, es el portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Y por eso los guatemaltecos, y por eso los guatemaltecos La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad Y esto sigue Con mis supermanos Me da las palmas fuerte para la reina del cielo en esta noche muy especial Y ella es, pero fuerte y ella es, tres veces y ella es Muy bien, así que bendiciones en esta noche muy especial Así estamos gozando en la presencia del Señor Ya se cansaron Bueno, los jóvenes no se han cansado Pero los hermanos que están ahí Atrasito, al parecer ya se cansaron O ya tienen sueño A ver una bulla fuerte para los hermanos Para que se levanten A ver esa bulla Pónganse de pie mis hermanos Esta noche se hizo para gozar Así que gozemos en la presencia del Señor Ya que solo nos quieran minutos, segundos Para dar por finalizar nuestra actividad Así que pónganse de pie Y juntamente vamos a seguir cantando Al Rey de Areia, señores y señores También bendiciones a la familia Quino, Quino En esta hora de la noche muy especial A seguir adelante siempre en las cosas del Señor Continuamos con más Eso viene y dice así Y muchas cuentas tenemos con nuestro Señor Mis hermanos Si pudiéramos hacer cuentas No le podremos pagarle al Señor Es necesario morir Para pagarle a Él Por todas sus grandes bendiciones Por todas sus maravillas Y es por eso Cantémoslo Dándole gracias al Señor Por todo lo que ha hecho con nosotros Yo sé que lo sabe Muchas cuentas tenemos con nuestro Señor A ver nuestros hermanos jóvenes Vamos cantando Muchas cuentas tengo Oye, así se alaba el Señor Cántalo conmigo Muchas cuentas Muchas cuentas Eso Si pagar O eso Es necesario Ofrecerle nuestra vida Le daría Que le daré No digo que No digo que Porque dudas Mi vida También Solo pensé Puedo ofrecerte Puedo ofrecerte Si lo hace Ocúpalo Ocúpalo Pues Y no hay nada Que darte Jesús Solo Jesús Hacéle Cantamos Al Señor En Chichicastenango Adorando al Rey Que tengan los fuertes Aplausos Fuertes los aplausos En esta noche Muy especial No podemos pagar Todo lo que Dios Nos ha dado En nuestra vida Por eso estamos muy agradecidos A Cristo Jesús Muchas cuentas Tengo con mi Señor Así es Así que estamos muy contentos En esta noche Muy especial Y estamos en la recta final Mis hermanos Estamos muy agradecidos También a la familia Yo creo que vamos a despedirnos Con este Eh Gran Zoom Para todos ustedes De la fuerza mayor Los escogidos de Cristo Vaya, vaya Con todo cariño y amor Hemos estado acá En este bello lugar Parte de Chichicastenango Vaya, vaya Y como suena Esos saxofonios Oye Claro que sí Agradecemos Altamente A la familia Quino, quino Que hoy Nos dieron A esta invitación Muchas gracias Por tomarnos En cuenta Los escogió En Cristo La fuerza mayor Desde Iñahualá La parroquia Santa Catalina De Alejandría Esperamos que Cada alabanza Cada canto Fue una gran bendición Fue edificación Y animación En sus vías A todos nuestros hermanos Que nos visualizaron Nos acompañaron A través de Producciones Emanuel Y la nueva TV Muchas bendiciones A todos nuestros hermanos A toda la comunidad De esta localidad A todos los hermanos De Chichicastenango El Quiché también Muchas bendiciones Bendito sea el Señor Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!